Una propuesta que salió de la Facultad de Agronomía Veterinaria, de la cátedra donde yo estoy, Salud Pública, y también participaron cátedras de la Facultad de Ciencias Exactas y de Ciencias Humanas. Y bueno, consistió en hacer un relevamiento precisamente en el barrio de las 400 viviendas o Ciudad Nueva, junto con organizaciones como la Municipalidad de Río Cuarto, el Ente de Prevención Ciudadana, la Cruz Roja, la parte del área de salud también de la Municipalidad, y bueno, se realizó un relevamiento de una semana, de la semana del 17 al 21, se infeccionaron o visitaron las viviendas y se trajeron muestras de larvas, donde acá en la Universidad, bueno, venimos e hicimos la diferenciación taxonómica de esas larvas encontradas y posteriormente se va a realizar indicadores propios, ¿no?, para medir la abundancia del mosquito Aedes aegypti, que es el vector transmisor de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Entonces, en ese relevamiento se extrajeron las muestras o ¿qué otra cosa se observó? Sí, se infeccionaron los patios de las viviendas, donde se encontraban muestras de larvas, fueron tomadas y, bueno, obviamente se capacitó, se informó, se dejaron folletos de lo que es la prevención de este insecto vector y de estas enfermedades. Y ahora están con la etapa de los resultados, ¿cuándo estarían finalizando? Bien, ahora estamos en la etapa de procesamiento de todos esos resultados, ya la parte de larvas ya está lista, tenemos que sí cargar todas las encuestas, porque la casa hace ese encuesto también, cargar todos los resultados y el día martes a las 6 de la tarde vamos a juntarnos todas las organizaciones que participamos en el monitoreo para ver bien los indicadores, los resultados de esos indicadores ya para tenerlos presentes, a ver cómo está el barrio. Este trabajo se puede realizar en otros barrios, teniendo en cuenta que la temática del dengue es muy actual y también preocupante. Sí, nosotros con la práctica sociocomunitaria venimos trabajando desde ya hace muchos años atrás, te diría más de 8, que va en la cátedra y bueno, y dos, esta es la tercera práctica sociocomunitaria y la verdad es que hemos muestreado toda la ciudad, obviamente con el tema de la pandemia la interrumpimos, pero ya la ciudad de Río Cuarto viene teniendo altos índices de Aedes aegypti. Así que sí, lo ideal, o sea, lo que se trabajó concretamente en un barrio es para decir, bueno, se hace un trabajo bien minucioso, se muestreó el barrio, se sacan indicadores. Aedes aegypti.